Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estés pasando sumamente bien Aquí tu manita pinceladas una vez más contigo y las noticias Hoy ha llegado la actualización 10 al juego, es el evento especial, aniversario, una década El juego activo, de verdad que pues hay que aplaudir eso porque no todos los juegos lo pueden alcanzar Es una meta asombrosa, hay muchas cosas nuevas en esta actualización Y ya tengo las filtraciones de lo nuevo que va a venir en la próxima Ok, vamos a comenzar con el robot, este robot suena bastante fuerte pero no sé si se va a volver meta Lo que sí estoy 100% seguro que va a ser meta son las armas En este momento la meta es el titán, las armas de titán y la nave Avalon Estas tres cosas son lo que está de meta en ligas altas ¿Qué hace este robot? Bueno, aplica su presión si los enemigos le disparan desde 800 metros o menos Imagínate, difícil de matar, difícil de matar, hay que tener eso en cuenta Ahora, la habilidad activa, que es la habilidad que es especial Le va a aplicar lockdown a un objetivo y le va a hacer una marca especial Que es como una marca de la muerte para que este reciba más daño Si tú lo puedes destruir o un aliado te ayuda, hacen la kill o la asistencia Van a tener un efecto nuevo Fíjate, primero recuperan vida y reciben el efecto hunter Que es el efecto cazador ¿Qué es este efecto cazador? Durante toda la partida, bonificación de 20% de daño y de velocidad 10% Se puede acumular 6 veces, es decir, bastante daño de bonificación y velocidad Interesante, sí, es muy difícil que un robot sobreviva tanto, pero es interesante También va a venir este piloto que está chido Está interesante este piloto, se parece algo por allí A algo que yo he visto en otra franquicia Pero bueno, digamos que se inspiraron por allá de otras cosas Cuando se usa la habilidad activa, desactiva temporalmente los escudos de energía del objetivo Ahora, yo lo que me pregunto es si cuando te hacen toda esta paja Y yo aplico fake shift, es decir, yo recibo esa marca, la paralización Y yo aplico fake shift, yo supongo que elimina toda esa paja O sea, digo yo supongo porque sabemos que el juego pues no lo supone igual Es como que no lo aplica Sí, entonces, otra cosa que tengo en la mente es que si me coloco T-Control Si esto no va a ser efectivo, sí, la paralización Son preguntas que tengo en mi cabeza y vamos a ver cómo sucede, sí Va a venir el drone nuevo, ya sabemos que cuando sale un robot sale armas y sale drone ¿Qué hace? El drone prácticamente va a paralizar a los enemigos poco a poco, sí Por aquí me dice la habilidad bien, bien, bien Se acumula el efecto por completo y lo vuelve más lento Va a volver esa paja de que no vamos a poder movernos sino así todos lentos Y bueno, vuelvo y digo, o sea que con fake shift me quito esto No lo sé porque quizás sea un efecto nuevo, único y distinto, sí También tiene como que velocidad, puntos de defensa y otras cosas allí Bueno, el drone a mí no me quita el sueño mucho Estas armas sí son de cuidado y hay que tener mucha precaución Porque van a tener este efecto, sí Los misiles no van a ser lineares Sino algunas veces van a tener un efecto así para caer tipo bombita Y eso la va a volver super meta Otra cosa que está sumamente fuerte es que son de 600 metros 600 metros Y estas armas por su parte sí son meta al 100%, ya lo sé Tiene un efecto nuevo que se llama freeze blast Es como onda, explosión de hielo Y bueno, ya sé que son de 600 metros y van a hacer muchísimo daño Acá hay una parte que no termino de entender y es que también aplica en su presión No sé bien de qué va esto porque cuando las probé no sentí que hicieran esto Pero déjame en los comentarios si sabes qué significa ese pedacito, sí Va a venir el nuevo mapa Prácticamente este es el evento de todo el aniversario Porque se llama de esta forma, sí Fíjense que aquí está Se llama batalla por la zona cero Y va a estar chido por fin tener un mapa Ha pasado, no un año Creo que ha pasado como tres años Si no me equivoco Dos, tres años Sin ningún mapa Y esto está sumamente chido También va a venir la edición especial Ultimate del Destier De la Ion y un piloto, sí Esta edición especial o Ultimate Bueno, ya sabemos que es muy difícil de conseguir Yo diría que imposible Entonces, vela Es bonita allí Vamos a ver la imagen Se ve bonita Pero yo creo que hasta allí, ¿no? Hasta allí tenemos allí No hay que hondar mucho en eso Cambios en este módulo Que es el módulo de 70 pilas Ahora, mira lo que va a costar No mames 200 pilas de energía Ah, no mames, loco Esto lo vi hace rato Yo dije, más nunca lo voy a usar Pero va a tener ahora Una duración de 45 segundos de sanación Aparte, va a tener también rompeescudos No sé si durante los 45 segundos Va a tener todo esto activo Si rompeescudos, sanación Pero obviamente Que esto es la definición de Pay to Win, ¿no? Esto, esto sí se volvió Este módulo Totalmente es la definición de Pay to Win Porque solamente un Pay to Win Va a poder costear Gastarse esto Por cada activación, ¿no? Y el tiempo de recarga Son 5 segundos Es decir ¿Cuántas veces van a poder activar esto? Una locura Yo creo que esto está mal Muy mal Me parece que esto está Chetadísimo Costosísimo Sí, pero chetadísimo, ¿no? Y por fin llega algo Que el juego planificó la vez pasada Algo muy similar Pero que esta vez Promete sí funcionar Y que es el botón Para poder quitar Todas las cosas de una vez Está chido, ¿sí? De una vez eliminas Las armas Piloto Todas las cosas por acá Fíjate que aquí nos explica Más o menos La característica principal Fue la capacidad De cambiar rápidamente Tú o el equipo del robot ¿Sí? Darle a un botón De quitar las cosas Estamos agregando El botón especial Que se puede usar Para desequipar las armas Módulos pasivos Pilotos Drones Y más cositas allí Con un solo toque Está chido Esto está bien La vez pasada Salió algo muy similar Pero no funcionó Pasaba como que El juego Se la guiaba ¿O no? Algo así pasó Espero que esta vez Sí pueda funcionar Y viene la rotación De los modos de juego Hay algo aquí chido Que han cambiado Y voy a hacer énfasis En esto Van a venir nuevos modos Y no le va a pasar nada A dominio A beacon rush Free for all Y exterminio ¿Sí? Ofensiva balizas Combate a muerte Y todos contra todos Va a seguir Estando allí disponible Habían dicho Que iban como que A mezclar A combate a muerte Y todos contra todos Pero ya no Eso va a estar disponible Y van a venir Estos nuevos modos Que es el W clásico El duelo Este no lo probé Este es súper aburrido Este es sumamente aburrido También Este era con el Creo que era con el Destre O algo así No me acuerdo Que te mataban De un solo golpe ¿Sí? Este estaba chido Y este tampoco lo probé Y estos dos tampoco Los probé ¿Sí? Vienen demasiados modos Pero van a estar Como en un solo modo Así se ve en el dibujo Así Van a estar solamente En un modo Y van a ir cambiando Como para probar las cosas Entonces no sé Si vamos a ganar plata Vamos a ganar Algo chido Por jugar O simplemente va a ser Solamente por jugar Porque si no pues Va a ser interesante Sí Pero si uno no gana plata Va a estar difícil Que se mantengan allí Activos Voy a finalizar con esto Que es que va a venir El evento De la celebración De los 10 años Hay que estar por allí Pendiente Van a venir muchas cosas Muchas dinámicas Quizás van a venir Por ahí unos directos De algunos youtubers Van a venir también Por ahí unos torneos Así que Va a estar chido Hay que estar pendientes Y activos De todos los planes Para este aniversario Número 10 Se les quede mi gente Paseamos para todo el mundo Bye bye